En el transcurso de la mañana muchos analistas han dado su opinión acerca del discurso pronunciado en el día de ayer por Gustavo Petro con motivo del Día del Trabajo. Coinciden la mayoría de analistas en que Gustavo Petro por fin y después de mucho tiempo se quitó la máscara del dictador suelo que quiso disimular durante las campañas presidenciales de 2018 y 2022. En este sentido, Petro en el día de ayer dejó ver en su discurso que no respeta las instituciones, la democracia, la separación de poderes y más bien bajo amenazas de una supuesta revolución actúa como un dictador suelo queriendo imponer unas reformas que claramente van en contra del pueblo colombiano. Lo curioso es que Petro cree que aún tiene las mayorías que lo apoyan y por eso convoca a las calles a un supuesto pueblo imaginario que solo vive en su mente. Nadie le ha dicho a Petro que la época electoral ya pasó y ese mismo pueblo que votó por él hoy está arrepentido y sufriendo en todos los frentes en campos como el desempleo, la violencia que tiene tomado este país, la inflación y la canasta familiar galopando. Esto se va agravando nuevamente con la trepada del dólar y con el alza a la gasolina que el mismo gobierno ha decretado que suba todos los meses hasta que termine su mandato en 2026. Por otra parte, la arenga pronunciada en el día de ayer por Francia Márquez apoyando a la primera línea solo viene a confirmar la clase de personajes que nos gobiernan. Lo preocupante es que esto solo es la punta del iceberg de lo que se le viene a Colombia si este país no reacciona en las próximas elecciones tanto regionales como nacionales. Vecinos, manda la juventud y la juventud caleña, que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. A propósito de la palabra revolución que menciona Petro, es la misma que usaron los dictadores en Latinoamérica para engañar al pueblo incauto y sacarlos a las calles a hacer desmanes a nombre de la revolución. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Escuchemos a continuación al doctor Fernando Londoño, haciendo un resumen de lo que fueron las palabras de Petro y el monumental fracaso de las marchas convocadas en el día de ayer, donde menos de mil personas lo acompañaron y en las que al final y en medio de su discurso se fueron retirando ante su lamentable verborrea trasnochada y su llamado a una supuesta revolución. Y en un país donde se amenaza a la gente como la amenazó Gustavo Petro en una mini manifestación que fue la de ayer. La de ayer fue una manifestación fracaso. Gustavo Petro aspiraba a llenar la plaza de Bolívar y a llenar las calles adyacentes. No llenó nada, nada. Con unos empleados públicos, llenó la plaza de armas, con ochocientas o mil personas o mil quinientas. Eso no vale la pena. No movilizó nada. Pero la lengua de Gustavo Petro sí se movilizó. Y entonces se volcó en amenazas. Es que me tienen que aprobar las reformas y si no me aprueban las reformas, llamo al pueblo. Ya lo llamó, ayer lo llamó. ¿Y dónde estaba el pueblo? El pueblo no cree en ese tipo, en esa forma de llamamiento que le hace Gustavo Petro. Ese nuevo perón sin perón que pretende ser Gustavo Petro. Lo de ayer fue un inmenso fracaso. Pero ojo, no hay nada más peligroso que un populista con poder fracasado. Tenganlo presente, Gustavo Petro no dejó de ser peligroso porque ayer no le hubiera salido la gente. Porque hubiera gritado sin quien le oyera los gritos. Y sin quien lo siguiera. De manera que eso es lo que tenemos, queridos amigos. Un populista fracasado andando en Colombia. Y amenazando con la estatización de la salud para que sean los políticos los que manejen 60, 70 u 80 mil millones de pesos de la salud de los colombianos para convertir esto en un desastre. Y la otra amenaza, acabar los fondos de pensiones. Léase bien, robarse la plata ahorrada por 18 millones de colombianos en los fondos de pensiones. Esa es la amenaza clara de Gustavo Petro. Y eso es lo que él llama una revolución. Esa no es una revolución. Eso es un saqueo. Eso es un robo. Eso es un asalto. Eso es un atraco. De otra manera, tendremos para decirlo. Gustavo Petro amenazó con atracar a los colombianos y robarse todo lo que tienen ahorrados en sus fondos de pensiones. Y convertir la salud en un negocio público, en un negocio de los políticos. De manera que habrá cirugía para el amigo y no habrá tratamiento hospitalario para el contradictor. El horror. El horror. La salud en manos públicas.